Mejorando las prácticas hacia una administración de medicamentos segura. Es el tema a tratar en el curso de actualización de enfermería los días 6 y 7 de septiembre en el Auditorio de la Salud. Invitan la Universidad Cooperativa de Colombia y el Hospital General de Medellín. Inversión 90 mil pesos. Mayores informes en el teléfono 270 64 66, extensión 234 o 261 o en el portal web universitario www.ucc.edu.co.es